Buenas, bienvenidos a Cana Juegando Continuos, yo soy Víctor y hoy vamos a hacer otro básico, en este caso el Mice Wars Arena. Para mí uno de los mejores juegos que he jugado también. Yo siempre digo que si tuviera que ir a una isla desierta y llevarme, vamos, un solo juego para jugar a dos personas sería este sin duda. Yo creo que a día de hoy todavía no encontré un juego para dos personas que me llene tanto como este y que tenga tanta rejugabilidad y posibilidades como este juego. Luego vamos a hablar de un pequeño efecto que tiene, pero bueno, vamos a hablar más de las cosas buenas porque tiene muchas. No es un tutorial pero bueno, voy a explicar un poco lo básico. Mice Wars Arena es un juego para creo que dos a cuatro jugadores, creo que se puede jugar por parejas, no sé si lo pone en la caja, pero en principio está hecho más para jugar uno contra uno, un enfrentamiento uno contra uno, es una guerra de magos, vemos aquí la caja, una caja muy chula la portada, la verdad. Vamos a ver aquí su tablero en todo su esplendor, que es un tablero bastante grande, aunque se pueden jugar las partidas en modo básico con un... doblándolo y jugando como a mitad de tableros, con solo seis casillas. Aquí estaría el tablero completo para una partida completa, pero te dicen que en el modo tutorial los modos cuando empiezas a jugar que juegues con la mitad del tablero solo. Entonces, estamos ante un juego de enfrentamiento uno contra uno, en el que vamos a llevar magos de diferentes tipos y el objetivo es derrotar al mago rival. Por ejemplo, aquí tenemos al señor de las bestias, enfrentándose al brujo. Tenemos todo tipo de magos, hay hechiceros, hay sacerdotisas, hay druidas, hay nigromantes, hay paladines... hay un montón de gente con capacidades mágicas en este juego para enfrentarse unos contra unos. Entonces, cada jugador va a llevar esta carta que hace... es como si fuera su personaje porque el punto malo de este juego es que no tiene miniaturas, aunque es un tablero táctico de casillas, aunque las casillas son grandotas, son grandotas porque se juega con las cartas. Las cartas hacen de miniatura, se van moviendo por las casillas, ¿vale? Esto tiene una cosa buena y una cosa mala. La buena es que abarata mucho no tener miniaturas de plástico y usar cartas como miniaturas. Lo malo es que queda bastante feo ver unas cartas moviéndose por la mesa y creo que este juego, aunque suba el coste, porque este es un juego que tiene un coste muy bajo. Realmente es un juego muy barato para lo que trae. Yo creo que es de los mejores juegos calidad-precio que hay en el mercado. Creo que la caja básica, que es esta, que es un cajote bastante grande con cuatro personajes. Mira, voy a enseñar la caja. Trae cuatro personajes para jugar con mogollón de cartas para añadir. Podrías llegar a montar los cuatro personajes completos, no en el modo básico, sino completos. Aparte trae sus dos libros de hechizos, que son estos cuadernos que están súper bien, que son los típicos cadernos para cartas que hacen de libro de hechizos, pues te incluye dos, más el tablero, dados, mogollón de toques que se ven ahí, fichas de estas de madera de activación. O sea, un montón de material y el juego creo que ronda los 35 euros. Creo que el PvP debe ser 35 euros o algo así. Pues vamos, ya solo por los libros estos, parece la pena. Un libro de estos, una tienda especializada, pues yo que sé, mínimo a lo mejor 10 euros, casi que te cobran con un álbum de estos de... para cartas. Así que merece la pena. ¿Qué es lo que pasa? Que si tuviera miniaturas aumentaría el coste un montón, porque hay cantidad de criaturas que vamos a invocar en la partida, aparte de los cuatro personajes, pero es un juego en el que la gracia es que vamos a estar invocando criaturas que nos van a ayudar en la batalla. No va a estar solo el mago contra el mago pegándose rayos y bolas de fuego, sino que vamos a estar, pues eso, levantando no muertos el nigromante, el señor de las bestias llamando criaturas del bosque, el brujo criaturas del infierno, cada uno sus movidas. La sacerdotisa, por ejemplo, invoca paladines y adeptos que la ayudan, la van curando. Bueno, pues diferentes criaturas que si tuviera miniatura, pues el juego, en vez de costar 35€, tendría que costar, como mínimo, sería juego de 100€, pero sería espectacular. Yo siempre he pensado que este juego, aparte que es un juego que tiene un modo competitivo súper chulo, porque podrías jugarse en competitivo, hacerse torneos de esto, y estaría muy bien. Este juego deberían sacar un Kickstarter con la opción con miniaturas, porque creo que el juego ganaría muchísimo viéndose jugar con miniaturas. Dicho esto, vamos a hablar un poco de las mecánicas que tiene, porque ya hemos hablado que cada uno lleva su personaje, cada uno tiene su libro de hechizos. Este es el tablero del personaje, que tiene como tres apartados, la canalización, la reserva humana y la vida. La canalización se marca con este cubito, porque puede ir cambiando a medida que jugamos la partida, podemos canalizar más o menos. Es básicamente el maná que vamos a ganar cada turno. Al principio de nuestro turno vamos a ganar tanto como tengamos en canalización. La reserva de maná va a ir aumentando o disminuyendo a medida que lancemos hechizos, y la vida nos la marca con esto el máximo, y con esto va a ir cambiando. En el momento que los dos cubitos se junten, pues hemos muerto porque nuestra vida ha llegado a su fin. Entonces, la gracia del juego es que vamos a tener nuestro libro de hechizos, vamos a coger el de Señor de las Bestias, aquí lo veis, y vamos a tener unos hechizos aquí metidos, que ahora mismo están metidos, son los hechizos para jugar en el modo básico, que son muchos menos que si jugáramos una partida completa, pero una así da para mucho. Tenemos cartas de equipamiento, tenemos cartas de invocación de criaturas, por ejemplo aquí vemos osos, lobos, más lobos, tenemos aquí zorros, un lagarto, luego tenemos cartas que se llaman de encantamiento, que son estas, que lo que hacen es potenciar tanto al mago como a las criaturas que invoquemos. Tenemos también cartas de sortilegio, que son hechizos como curaciones, diferentes hechizos más instantáneos, por así decirlo, y tenemos, bueno aquí tenemos más, por ejemplo tenemos cosas como disolver, para disolver el equipamiento de otro jugador, si es equipado con un arma especial, se la destruimos, o una armadura, o lo que queramos. Tenemos dispersar para quitar encantamientos que nos hayan echado, y luego tenemos estos hechizos rojos que son como hechizos de daño instantáneos también, pues el señor de las bestias no tampoco tiene hechizos muy dañinos como tal. Tiene por ejemplo chorros de aire y varios geyser. Pero si pasamos por ejemplo a ver al brujo, el libro de hechizos del brujo, pues tenemos también sus equipamientos, criaturas que puede invocar, diferentes diablos, más criaturas, hombres lobos, encantamientos, y vamos a ver sortilegios y sus hechizos de daño, que aquí vemos que hay cosas ya un poco más dañinas como bolas de fuego, llamaradas, tormentas de fuego. Cada mago tiene como su especialidad y cartas muy diferentes. Aquí por ejemplo este es el modo básico, pero ya os digo que si queremos jugar una partida completa tendríamos un mogollón de cartas más que vienen ya incluidas para hacer mucho más temático la partida. Aparte, la gracia del juego es que tú te puedes configurar tu mazo. Es una de las partes más divertidas del juego, que es hacerte un mazo un poco a tu medida. Si quieres hacer un mazo aquí se ve un poco mal. Vamos a poner esto aquí. Puedes hacer un mazo con más invocaciones de criaturas, quitar más invocaciones y meter más hechizos directos. Puedes configurarle porque te dan unos puntos de creación del libro de hechizos y con eso te creas tú los hechizos como quieras. Siempre cada mago tiene como una especialidad, por ejemplo, el señor de las bestias está especializado en hechizos de la naturaleza y entonces los hechizos que sean de naturaleza, que aquí arriba podemos ver como unos simbolitos que nos dicen de qué tipo es, si son diabólicos, si son de naturaleza, por ejemplo, este hechizo. Aquí vemos un arbolito, eso es de naturaleza. Pues si son de naturaleza al señor de las bestias le cuesta menos comprar esos hechizos. A otros magos les costaríamos. Bueno, entonces nos hacemos nuestro libro de hechizos y vamos jugando, nos enfrentamos al otro mago, nos pondríamos en una de las casillas, el otro mago en la otra punta del mapa y en nuestro turno es muy sencillo. Aquí tenemos en la tablita esta un poco el resumen del turno. Vamos a verlo para que veáis. Lo primero, la iniciativa. La iniciativa, cada turno va cambiando. Hemos reactivar, que es dar la vuelta a estos trocitos de madera que son para activar nuestros personajes. Cuando los usemos, les daremos la vuelta y al principio del turno, como dice aquí, les pondremos activados. Esto lo veréis en una partida porque vamos a grabar partida. Luego canalización, que es subir tanta canalización tengamos en nuestra reserva de maná. Por ejemplo, si tenemos canalización 10, pues aumentaríamos 10 nuestra reserva de maná. Si teníamos 7 porque habíamos guardado 7, pues nos pondríamos en 17. Luego mantenimiento. Mantenimiento es pagar si tenemos alguna cosa que nos cueste tenerla activa o cosas que nos vayan haciendo daño, como por ejemplo una quemadura o algo así, pues tendremos que pagar la quemadura, que seguramente sea hacernos daño y tal. Luego está la fase de planificación, que es una de las más importantes, o la más importante, que es coger nuestro libro de hechizos, vamos a coger el del señor de las bestias, y de todos los hechizos que tenemos, sacar dos cartas y ponerlas boca abajo, que sería planificar. Esas son las dos cartas que vamos a poder usar en nuestro turno. Luego, a veces no las vamos a usar, o normalmente sí, pero podemos no usarlas. Pero solo podemos elegir dos y esas son las que vamos a tener la opción de usar. Luego estaría el despliegue, que es sacar cosas. Luego va a la fase de acciones, que es lo importante. La fase de acciones nos dice que primero tenemos un primer lanzamiento, un primer lanzamiento rápido, que es este cubito negro que tiene nuestro mago. El negro solo tiene nuestro mago, porque luego las demás criaturas solo van a tener uno de nuestro color, pero el mago tiene uno de nuestro color y el negro. Este negro nos permite hacer un lanzamiento rápido. El lanzamiento rápido son cartas que tienen un efecto de rayo, que son como más rápidas. Podemos hacer un lanzamiento de ese tipo de hechizos. Luego serían las acciones, que nos dice que podemos mover más una acción rápida o hacer una acción completa. Eso de las acciones ya lo veremos, pero bueno, todos los hechizos tienen como un simbolito aquí arriba. Aquí vemos un simbolito de rayo. Estas son acciones rápidas, que pueden ser usadas como acciones rápidas, con lo cual podríamos movernos y usar un hechizo de este tipo. O si tienen un efecto como éste, que es un reloj de arena. Aquí vemos este lobo. Aquí vemos el reloj de arena. Eso nos dice que es una acción completa. No nos permite hacer nada más en ese turno. No nos podemos ni mover ni nada. Entonces, en nuestra activación hacemos mover más una acción rápida o una acción completa. Y entonces le tocaría a otro jugador, activaría otra miniatura. Bueno, miniaturas. Otra carta con su tokencito de activación. Haría lo que quiera, moverse y hacer una rápida. O no moverse hacia una acción completa. Nos volvería a tocar a nosotros. Si iríamos haciendo, intercambiando una y una, hasta que todo el mundo haya movido todo. Y luego nos dice que al final de cuando hemos hecho todo, tenemos opción de hacer un último lanzamiento rápido. Si no hemos usado nuestro mago el lanzamiento rápido, lo podemos hacer al final de todas las activaciones el lanzamiento rápido. Y vamos a ir haciendo eso. Invocar criaturas. Las criaturas que aparezcan. Si sacamos, por ejemplo, un lobo. Vamos a coger un lobo. Le invocamos. Imaginemos que estamos aquí. Invocamos un lobo con nosotros. Le pondríamos aquí, con nuestro color, una ficha de activación. Cuando se invocan, aparecen activados ya. En ese turno no se mueven, pero al principio de nuestro turno tendremos el token de activación. Y el lobo, por ejemplo, cuando se activa, su ataque es de rayo, con lo cual le permite moverse y atacar. Moverse y atacar cuatro dados. Vamos a ver los dados. Los dados son este tipo de dados, que son especiales. Que tienen una cara con uno, una cara con dos, una cara con uno especial, una cara con dos especial y dos caras vacías. Entonces, si nos dice que tiremos cuatro dados, tiraríamos estos cuatro y miraríamos. Por ejemplo, vamos a poner que sacamos esto. Aquí hemos sacado esa tirada. Hemos sacado. Nos dice dos normales y tres especiales, porque se sumarían. Todos los personajes tienen una defensa. Vamos a coger una carta cualquiera, un zorro de estos, para mostrar cómo es una carta. Aquí vemos que nos dice que tiene ataque rápido, o sea que se puede mover y atacar. Tres dados. Tiene defensa cero, vida cinco. ¿Qué significa? Que si le atacamos con este ataque, que hemos hecho cinco daño, al no tener defensa se moriría de un golpe. Pero si, por ejemplo, tuviera defensa uno, restaría uno al daño total. Pero estos dados ignoran defensas, por lo cual, si sacamos esto, que es un cinco, todos con... A ver, lo voy a enfocar. Sacamos esta tirada. Dos, dos y uno especial. Esos ignoran armadura, por lo cual, esta criatura, si tuviera uno de armadura, vería su armadura ignorada y moriría igualmente. ¿Vale? Y es muy sencillo el combate. Luego tiene muchas mini reglas y cositas que se pueden hacer, porque es un juego muy táctico. Aquí nos podemos defender, hay criaturas que protegen, las vamos a hacer encantamientos, que les van a dar diferentes cosas, por ejemplo. Un encantamiento, la fuerza del oso, más dos, al ataque cuerpo a cuerpo. Esto se lo podemos encantar tanto a nosotros como al lobo. Le ponemos al lobo así, encantado, y se convertiría, en vez de con ataque cuatro, pues pasaría a tener ataque seis, en ataque cuerpo a cuerpo. Como vemos, este lobo tiene ya dos de defensa y diez de vida. Eso significa que, mientras sean daños normales, va a defender en cada tirada dos de daño. Pues vamos a ir sacando criaturas, vamos a ir encantándolas, vamos a hacer hechizos, de todo tipo, para derrotar al mago rival. Si en algún momento el mago rival está muerto, pues, vamos, con su cubito de vida llega al mismo que donde tiene el cubito negro, pues estaría eliminado y ganaríamos la partida. El juego es sencillo de reglas, tiene muchas mini reglas y, pues, las típicas palabras claves de estos juegos, que si veloz, que si regenerar, que si, yo que sé, carga, que si, bueno, pero vienen todas explicadas en el manual, y, pero luego es súper táctico. Cuando la gente que sabe jugar a esto, es un juego de comerse la cabeza, porque hay que saber bien qué invocar, si ir antes con una miniatura, con otra, si ponerlas juntas, si ponerlas en posición de defensa, bueno, hay mil cosas. Y luego están los estados, los estados son muy divertidos. Entonces, hay muchísimos estados, vamos a coger aquí unas cuantas, te pueden poner estados de ardiendo, de confuso, de dormido, a ver qué más hay por aquí, debilitado, lisiado, bueno, hay un montón de estados que te pueden ir metiendo y que hacen diferentes cosas. Y luego, cada personaje tiene, claro, para diferenciarse a parte de sus hechizos, tienen como habilidades especiales. Aquí tenemos la carta, por ejemplo, del señor de las bestias, que viene aquí con su carta de habilidades. Esto si jugamos una partida completa, nos dice que tenemos 36 de vida, 0 de armadura de base, y 9 de canalización, ¿vale? Aquí nos dice un poco de qué está entrenado, está entrenado en el bosque, para cuando hacemos eso. Tiene diferentes habilidades. Este, por ejemplo, tiene más uno en batalla. Por ejemplo, nos dice que tenemos ataque cuerpo a cuerpo más uno, por eso tendremos ataque cuerpo a cuerpo, cuatro dados en ataque cuerpo a cuerpo. Tenemos una mascota, aquí nos dice que al principio de la partida tenemos el token este de mascota, que se lo podemos, aquí nos dice que se lo podemos poner a una criatura, y aumenta su cuerpo a cuerpo, su armadura y su vida en tres. O sea, convertimos una mascota, un lobo, un zorro, lo que queramos, en mascota, y se vería potenciada. El brujo, por ejemplo, tiene 38 de vida, cerra madura, canalización, tal, tal, tal. Tiene también una especie de mascota, el segador sangriento, que también se tendría a su toque, que sería como un demonio, que también está potenciado, que cada vez que hace daño cura al propio brujo. O sea, es como va drenando vida para el brujo. O sea, cada uno tiene sus cosas. Y lo hace un juego muy completo, muy táctico, muy de pensar. Las partidas, la gente que sabe jugar pueden ser largas, pero es muy divertido. O sea, una vez que sabes jugar, es uno de los mejores juegos que he jugado para dos personas. Si te gustan los juegos así, con cierta estrategia, estrategia al formar tu mazo, luego táctica en el tablero. Es un juego muy, no sé, es un juego que si te gusta este tipo de juegos de enfrentamiento, te llena. Es una especie de Warhammer, por así decirlo, sin miniaturas y con magos invocando criaturas. Entonces, bueno, pues para mí un juego básico, uno de los mejores juegos que he jugado, como ya he dicho, me encanta. Y que el único punto débil que tiene también es su punto fuerte, que es el precio por las miniaturas. Al no tener miniaturas es un juego muy barato, pero al no tener miniaturas es un juego que no entra tanto por los ojos. Porque si en vez de tener aquí al señor de las bestias con su logo de mascota, puesto así, bueno, estaría así, así con la fuerza del oso, tal, en el tablero. Vamos a ampliarlo. Porque esto sería así, tú te vas moviendo por el tablero y te mueves así, las miniaturas se van, vamos, las cartas se van moviendo y hacen de como si fueran miniaturas. Si en vez de esto tuviéramos aquí una miniatura del señor de las bestias, así súper bonita, una miniatura de lobos y de osos y de diferentes criaturas, de la hidra, del no sé qué, vistas aquí en el tablero, pues sería mucho más espectacular el juego y yo creo que podría atraer a otro tipo de público a este juego que no lo conoce, y no le llama la atención tanto porque ve un juego de cartas, parece que se cree que es un Magic, pero esto al final no es un juego de cartas, es un juego de miniaturas. Lo que pasa es que no tiene miniaturas, tiene cartas como miniaturas. Así que nada, veremos partida en el canal, intentaremos subir una partida en el modo básico para que sea más sencillito, un enfrentamiento uno contra uno, y espero que os guste. Así que nada, nos vemos en la partida. ¡Hasta luego!